Este 2 de noviembre es el Día de los Santos Difuntos y a pesar de que no hubo eucaristía, la Municipalidad de Pérez Ceredón permitió el ingreso controlado al cementerio municipal. Aquí nos encontramos a don Julio, limpiando la tumba donde tiene sepultados a sus padres y dos hermanos. Para mí es una gran satisfacción tener esta edad y poder venir a visitar los que ya no están con nosotros y dándole gracias a Dios que hemos llegado hasta esta fecha sin que la pandemia nos haya llevado, porque no sabemos cuándo será que un familiar tenga que venirnos a traer las florcitas a nosotros y que ojalá que se dé, ¿verdad? Bueno, hoy permitieron el ingreso controlado, ¿verdad? Más que el año pasado no se habilitó el cementerio, pero hoy sí se pudo, ¿verdad? Sí, me parece bien. Es casi como entrar a la Asamblea Legislativa. Aquí tiene muchos controles, pero está bien, me parece, perfecto, ¿verdad? ¿Es parte del protocolo que se ha que cumplir? Es parte del protocolo, sí, y todo eso ayuda. Bueno, para mí tengo muchos sentimientos, porque hace poco el último que sepultamos aquí fue a un hermano, y era un hermano, era como mi padre, entonces hay muchos sentimientos por llegar uno aquí. Las personas aplicaron todos los protocolos. Apertura controlada a la hora de entrar, igual que todo el mundo venga con su mascarilla, el respectivo lavado de manos, que no haya aglomeración de gente tanto en la entrada, si hay familias adentro y vienen para afuera, que no se estén quedando, hablando ahí en el camino, como se dice. Y no, no, todo lo normal, como hemos estado en esta pandemia, y gracias a Dios tuvimos la apertura hoy, para que la gente pueda venir a visitar a sus familiares, ¿verdad? Y quienes llegaron se mostraron agradecidos por poder ingresar. Me encontré con mi hermana y mi sobrina, que se vinieron antes, y cada vez siempre venimos a pegarle una lavadita a la tumba, donde está mi querida madre, que fue mi madre y mi padre. Sí, siempre venimos, y está mi hermano Freddy y mi hermano William también, uno mayor y uno menor que mí. Ah, sí, yo les agradezco mucho ahí, porque yo más bien llegué medio temeroso, como a veces siempre lo devuelven a uno, ¿verdad? Y entonces el señor ahí, el guarda, me pasó muy gentilmente, y me dijo que sí, que podía entrar, pero que no había eucaricía hoy, que no había misa. Bueno, pero por lo menos les permiten aquí compartir entre ustedes, con la familia, limpiar la tumba y todo. De paso, sí, yo venía solo y me encontré a mi sobrina y mi hermana, que estaban aquí, ya me habían madrugado. Ya estaban aquí trabajando. Sí, ya estaban aquí trabajando. Es bastante importante, más bonito era el otro día, que todo el tiempo estaba abierto, y llegaba bueno cualquier día. Pero es parte de la pandemia. Ya la pandemia se volvió película, en la mayoría de las cosas. A veces le hicieron a la haraca más de la cuenta, como quien dice, y tal vez le estén haciendo todavía. Se volvió en un negocio. Y aunque en otros años la venta de artículos en las afueras era mayor, este día solo nos encontramos a doña Ana Prado, quien llegó con coronas y hasta flores plásticas. Ella hace ese trabajo que heredó de su papá. Bueno, ese año está un poco difícil por el asunto de este, de la pandemia. Entonces, como que hoy no fue un día que nos preparamos mucho, porque siempre hemos metido bastante. Por el asunto de esto, entonces la municipalidad no está dando permisos. Y al no dar permisos, uno no se arriesga a traer bastante mercadería. Entonces, ya y así, como para mantener la clientela, uno va pasándose de los límites, ¿verdad? Entonces, este, de ahí. Es difícil, porque las ventas están muy bajas y todo está muy caro. Entonces hay que invertir y sacar y que quede el guito ahí para ir la pasando. De esta manera, muchas personas tuvieron la posibilidad de ingresar al cementerio municipal para compartir con sus seres queridos que partieron de este mundo. Gracias.